Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo a otra clase de Chikun para la salud, para nuestras articulaciones, nuestro estado de ánimo, nuestros músculos, los tendones, un poquito de forma física y emocional y, bueno, para nuestras defensas. Como bien sabéis, vamos haciendo una serie de rutinas para poder integrar y poder hacer nosotros mismos en casa, en cualquier lugar en el que nos quitamos a gusto, al aire libre, etc. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con nuestra rutina y, como siempre, pues añadiré algún que otro movimiento distinto para que, pues también, vayamos aprendiendo otras cositas. ¿Vale? Son ejercicios específicos que normalmente activan los órganos y que sí se practican a diario. Bien, pues vamos a empezar, abrimos posición natural. Vamos a empezar calentando un poquito del cuerpo, manejando unos golpecitos, por la parte externa de los brazos, ¿sí? Y parte interna, iremos bajando. ¿Estamos? Las articulaciones, lo que son muñeca, codo y hombro, no se golpean. ¿De acuerdo? No, no debes recibir impacto. Es en el resto. Vamos un poquito, saltamos el codo, giramos, haremos tres veces, una, y tres veces. Seguimos con el otro brazo. Y, seguimos con el otro brazo. Activamos la circulación. Abrimos el mediano de energía, canales en el cerebro. Y, seguimos con el otro brazo. Y, seguimos con el otro brazo. Y, seguimos con el otro brazo. Haciendo con el otro brazo. Y, seguimos con el otro brazo. Y, seguimos con el otro brazo. Y, seguimos con el otro brazo. Ahora, lo mismo, pero en los costados. A la altura de las costades. A la altura de las costades. Y, seguimos con el otro brazo. Para el frío, vamos muy bien. Y, seguimos con el otro brazo. Y, seguimos con el otro brazo. Y, seguimos con el otro brazo. Unas. Dentro. At lại. Una. Acerta. Y, seguimos con el otro brazo. Tien生. Y, seguimos conforme con el otro boys. ¡Gracias! ¡Gracias! Unos... ...las últimas ejercicios del cuerpo. Amén. 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 Vamos. Vamos a seguir con los blocados. Hacemos un repaso de los ocho. Y le damos la serie completa los ocho blocados de la cera. Así lo tenemos todo un poquito. Damos el primer blocado. Damos el primer bloc de la cera. 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 Dejaュ ém Sheppard, en el primer bloc de la cera. Damos el primer bloc. Damos el primer bloc de la cera. Damos el primer bloc de la cera. Y nos vemos en posición un poco más grave. Y nos vemos en el próximo video. 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 Y... 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 Amén. Sétimo programa. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pasamos, tal cual estamos, diálogo de 5 grados y el otro al lado, flexionamos las rodillas, pasamos, pasamos el peso hacia adelante, hacia atrás, cuando recojo, giro, posiciono de nuevo, paso, adelante, hacia atrás, recojo, giro, pasamos, miramos frente, las manos, siempre las manos, saludo. Gracias por ver el video 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 Y nos vemos en la próxima clase En el próximo video Muy buenos días Y muchas gracias Hasta la próxima